¡Hola amigas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Joven Light. Eli Huaminga cuenta la verdad. Leslie Polinesia revela su embarazo a su familia. Sin más que decir, vamos a comenzar. Eli Huaminga es una influencer ecuatoriana quien se encuentra en el ojo de la polémica. Desde su casamiento secreto con el youtuber John Valverde. Hasta su actual separación y canciones lanzándose indirectas mutuamente. En esta semana Eli Huaminga nos cuenta la verdad en uno de sus videos. Ella comenta que salió de su casa por el tema de seguridad. Reiterando que dejó su hogar al temer por su seguridad. Permitiste porque eran tus cosas. A ver amigos, yo la verdad yo me salí de mi casa por un tema de seguridad. O sea, yo sinceramente, si le estoy muy sincera, temía mucho por mi seguridad. Y yo me salí, me salí de casa. La youtuber indígena Purúa regresó con sus padres, contándoles por lo que ella ha estado pasando últimamente. Fui de otra vez donde mis papás, con verse de los temas que habían pasado, de cómo había pasado, qué me habían hecho y todo lo demás. Menciona que al ya estar en un ambiente seguro con sus padres, regresa a su casa, percatándose de que en su casa no había nada. Sus cosas, ropa, zapatos, se perdió sospechosamente. Obviamente ya volví a un ambiente donde me sentía segura. Y después creo que volví al mes, porque cuando yo me salí de casa lo único que llevo fue mi ropa. Cuando yo volví, no había nada. O sea, mi casa estaba completamente vacía. Inclusive el resto de mi ropa, mis cosas, mis enseres, zapatos, pues se perdió. El Iguaminga iniciará de nuevo, pero será doble esfuerzo, ya que su casa la dejaron totalmente vacía. El video que hice fue prácticamente empezando desde cero. Es doble esfuerzo porque ya lo hice la primera vez, compré todas mis cosas y después se las llevaron. Dejaron prácticamente mi casa vacía. Como ustedes vieron ahí, por ahí les dejé unas tomitas, inclusive para que me crean. Porque a veces la gente, o sea, si no tengo algo para basarme en como que evidencia, pues no me van a creer. Pero gracias a Dios tengo evidencia de todo lo que digo. Los internautas le mencionan que se está victimizando. Eli menciona que es verdad y que tiene evidencias. ¿Victimizas demasiado? Amigos, no me victimizo. Quizá a ustedes se les hace un poquito complicado ahorita escuchar la verdad porque quizá para ustedes es duro, no sé, cambiarse estas perspectivas de cierta gente. Pero las cosas pasan así. Nadie detrás de lo que ustedes ven de la fachada, pues conocemos en verdad cómo es una persona. Y vuelvo y repito, no hablaría de algo en lo que no tuviera pruebas, en lo que no tuviera sustento y que no fuera verdad. Pero todo lo que les estoy diciendo es en base a una verdad. Todos los acontecimientos por los que pasó Eli Huaminga se encuentra en manos de la justicia. El material que ella tiene es material de investigación. Está, crean o no me crean, está todo ya en manos de la justicia. Todas las pruebas, todas las evidencias, inclusive testigos de todas las cosas que yo pasé, pues ahorita están en manos de la justicia. Obviamente por un tema ya de legalidad no puedo darles más información porque si yo les muestro todo lo que tengo, aunque ya esté en manos de los fiscales todo esto, ustedes entenderán que es material de investigación. Entonces, pues no lo puedo difundir así como que muy fácil, gracias a todos los mensajes que ustedes me han mandado. Ah, pero si es que te pegaba y todo lo que sea, ¿por qué no denunciaste? Pues amigos, ya está. Obviamente entenderán que como les dije a un inicio, no podía hablar de ciertos procesos porque todavía están en investigación. Las personas que se encuentran a favor de la otra parte la denominan interesada. Eli responde que si ella sería una interesada se hubiera cogido todita las cosas que estuvieran en la casa. Yo hubiera sido interesada, como ustedes dicen. Entonces, yo tranquilamente me hubiera cogido toditas las cosas que estuvieran en la casa y no hubiera dejado absolutamente nada. Entonces son cosas que obviamente la otra parte no habla, no dice. Pero pues yo las tengo que contar porque prácticamente la que está quedando mal soy yo cuando no es así. Y culminando con una supuesta demanda a un canal de información. Menciona que conoce su identidad, pero la dejará que se hunda sola. ¿Denunciarás, infórmate, Mijín? Ya se ha denunciado. O sea, la posibilidad hay. Sé quién es la chica porque el proceso entró también en la cuestión de esta cosa de ciberdelitos. Porque lo que estaba haciendo era difamación. Conozco la identidad de la chica, de la muchacha y todo. Pero no sé, decidí dejarlo ahí. No sé por qué lo hace. No he tenido el gusto ni el disgusto de conocerla a la muchacha. La he visto por redes porque me dieron sus redes sociales. Pero... La verdad no sé. Como que quisiera saber qué hace de ahora en adelante con todo lo que va a salir. Con toda la verdad que va a salir. Así que le voy a dejar que se hunda solita. ¿Y tú qué opinas sobre esto que está pasando con Eli Huaminga y John Valverde? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Leslie Polinesia plasma la reacción de su familia a su embarazo en un video. Polinesios, hoy es el día donde les voy a contar a mis papás, a mis hermanos. Con misterio reúne a su familia para contarles la gran noticia. En cuatro cajas depositó pistas sobre el nuevo integrante de la familia Polinesia. En las cajitas se encontraban una prueba de embarazo, un guarache, otro guarache y el ultrasonido. Entre lágrimas, nervios y misterio, Leslie Polinesia cuenta la gran noticia con su pareja. Es muy importante que seamos una familia en esto. Al recibir las cajas, Rafa Polinesio se imagina invitaciones para la boda. La primera persona en darse cuenta del futuro bebé Polinesio es Rafa Polinesio. Y después, Karen Polinesia. Una hermosa reacción por parte de sus hermanos. Tenía una prueba de embarazo. Y ahí fue cuando dije... Sus padres se quedaron en shock por la noticia, pero igual felices por su nieto o nieta. ¡Felicidades! No puede ser, ¿es de Leslie? ¿Leslie está esperando un bebé? Explícanos a nosotros qué significa todo esto. Los seguidores denominados Polinesios dejan comentarios como... No se polimamen, que felices estamos por Les, la vimos crecer y ahora ser mamá. Se me salió una lágrima. Fuiste parte de mi infancia, te vi crecer y ahora te estoy viendo ser mamá, lloro como Leslie. Y ahí supe que mi infancia había terminado, pero la de otros apenas comenzaba. Los conozco desde hace 5 o 6 años, ustedes fueron parte de mi infancia y ahora que crecí estoy muy feliz por ti Leslie. Solamente me fui 2 años y me voy enterando de esta maravillosa noticia. ¿Y tú qué opinas? ¿Será niño o niña? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Si el video fue de tu agrado, no te olvides de dejar tu like, comentar y si aún no lo estás, suscríbete a este canal. Nos vemos en mi próximo video, gracias por tu gran apoyo, cuídate y chau chau. Yo me llamo Diego y esto es Joven Like. ¡Suscríbete al canal!